Bien, gracias, Salvador. El frío ya se apodera del país y a pesar de que el cambio de estación es algo muy bonito porque sacamos ropa muy necesaria, vamos a decir. Calientita. Calientita nos gusta, pues obviamente eso, pero también vienen las enfermedades, lamentablemente nos sentimos mal por las bajas temperaturas, pero no se preocupen porque está aquí nuestra querida Cecilia con el supermercado que lo trajo completo. Pues con vida sana, pues yo creo que es muy importante que nos digan qué es lo que debemos usar cuando ya viene esta temporada, ¿no? Así es, Bárbara, buenas tardes. Aquí estoy preparadísima con algunos consejos que esta temporada para que el frío no nos agarre con desprevenidos. Así que vamos a ver, lo primero que pasa y es una de las cosas por las cuales las personas se sienten mal es la depresión. Está comprobado que las personas tienen una cosa que se llama la depresión del invierno, que afecta a muchísimas personas y las razones son muchas, pero una que sí es de verdad, de verdad, de verdad, es la falta de luz porque los días son más cortos, ¿no? ¿Y cómo se puede combatir esa depresión? Bueno, con remedios naturales, por supuesto. Exacto, una de las cosas que se pide es que tú salgas a la calle. O sea, porque hay gente que está encerrada. No importa que el día esté gris. El día está gris, pero siempre ves un poquito de luz. Pero si hay luz, eso sí, salga a la calle, abra las cortinas, deje que la luz entre a su casa, a su oficina. Cuando es muy marcada esta melancolía, como se llama, se recomienda exponerse unos minutos a una lámpara que venden de luz brillante que imita la luz del sol. Entonces se sienta frente a esa lámpara todos los días varios minutos y esa depresión se les va a quitar. Es una luz que además va a ayudarle a usted a sentirse con más euforia y más ánimo. Y se puede acompañar con el St. John's Wort, que es este que está por aquí. Es una pastillita natural. Es un antidepresivo que se ha comprobado que es muy efectivo. Es efectivo, pero toma tiempo. No es inmediato el efecto. No, esto no es como los antidepresivos. Este te ayuda porque estos son hierbas que te ayudan a calmarte. Lo que no se pueden estar tomándose por mucho más tiempo. Digamos, vamos a tomarlos durante la época del invierno ahora con el frío y que está todo oscuro. Pero no siempre. Y después cuando estamos en situaciones difíciles en la vida que necesitamos antidepresivos. Claro que sí. Cuando hace mucho frío hay personas que hacen como los osos cuando están invernando, que se encierran y se aíslan. Y eso les pasa a muchas personas. Así que, ¿cómo podemos combatir eso? Hay que movilizarse. Hay que hacer el ejercicio porque ejercicio nos ayuda. El ejercicio nos saca estas endorfinas que nos ayudan a sentirnos mejor. Y también hay que dormir y no aumentar de peso porque eso nos puede deprimir mucho más. También les sugiero evitar las comidas procesadas y el azúcar y ayudarse con aceites esenciales como este que está aquí, que tiene grapefruit, toronja, naranja, cítricos, que son muy buenos para levantar el ánimo. Ahora, por otro lado, Cecilia, cuando llega el frío, por supuesto, es la época de los catarros, el flu, la influenza, como lo quieran llamar. Y ya sé que eres amante de estos remedios naturales. ¿Qué nos recomiendas, por ejemplo, cuando nos atacas? Sí, aquí está en todo. Mira, cuando a mí me da, ya que yo siento que me van a dar un poquito de gripe, equinácea. Ok. Dos pastillas de equinácea y vitamina C dos veces al día. Eso me ayuda, pero enormemente. Es muy bueno fortalecer el sistema inmunológico también con alimentos. O sea, vegetales que tienen fitoquímicos también, el limón, el ajo y también podemos comer probióticos, comidas con zinc para fortalecer al organismo. Y eso también nos ayuda la miel, la misma vitamina C y comer muchos limones. Pero te tengo algo que te va a encantar. Cuéntame. Chocolate caliente. No me digas. O sea, un estudio demostró que si uno se toma una taza de cacao caliente todas las mañanas, puede ayudarnos a levantar nuestras defensas y además tiene químicos que ayudan a combatir los resfriados. Así que una tacita de chocolate caliente todas las mañanas. Con cualquier tipo de leche, ¿no? Bueno, yo recomiendo leche de almendras y cero azúcar. Le puedes echar miel si quieres. Perfecto, perfecto. Así que tómeselo para ver cómo me quedó el chocolatico. A ver, en serio. Es de verdad, no te voy a engañar. Es de verdad. Está bueno. Muy rico. Me quedó bueno. ¿Con miel? ¿Viste? Con miel. ¿En serio? Solo miel y leche de almendras. Mira, Pamela, salud. ¿No? Qué rico el chocolate caliente. Muchísimas gracias, Cecilia. Yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Tener todo listo en casa para cuando sea necesario. Próximo martes, el próximo lunes, te esperamos aquí con Vida Sana con Cecilia. Gracias.